¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues por aquí ando por la beta de Shadowlands y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a hablar sobre la corrupción en esta expansión, ¿vale? En Shadowlands. Pues, sí que ya sabéis que hace no mucho os comenté que había dicho Blizzard, además lo puso Blizzard en un post, que con el pre-expansión la corrupción se iba a quitar. Es más, decían, cuando con el pre-expansión podremos volver a disfrutar del PvP, ¿vale? O sea, esas eran sus palabras exactas, no las miras, las suyas, ¿bien? Bueno, pues resulta que eso sería en el pre-expansión. Resulta que estamos en lo que sería la beta, que ya es la expansión, ¿vale? No es el pre-expansión, es la expansión y sí que, bueno, cuando estemos en Shadowlands, ya sabéis que el corazón de Azeroth dejaba de tener efecto, porque ya no estábamos en Azeroth, pero, para mi sorpresa, la corrupción sigue funcionando, ¿vale? De hecho, sigue funcionando. Sí que ya no tenemos aquí corrupción, sí que ya nos pone que nos da corrupción, pero realmente no... Bueno, ahí está la corrupción, ¿vale? Como veis sale en gris, entonces, sí que también, si nos metemos en la bolsa, veis los objetos que tienen corrupción, ¿veis? ¿Qué tienen ahí en la esquinita? ¿Veis que tiene ahí un... el ojito de... el ojito de Enzoth, ¿vale? Los objetos con corrupción, ahí tienen ese ojo todavía, y esto, pues yo no sé si va a ser un Battle for Azeroth en toda línea o es simplemente un bug, ¿vale? Por un Battle for Azeroth me refiero, pues eso, a que Blizzard ha dicho una cosa y al final va a ser otra totalmente distinta. ¿Por qué dices esto, Pepe? Porque, bueno, mirad, a ver si me sale así pronto. Ahí está, ahí está. ¿Veis habéis visto ese chorreón negrito? Ese chorreón, bueno, pues ese es la devastación crepuscular, ¿vale? Y lleva saliendo, lleva saliendo, o sea, no es que haya sido una cosa así de casualidad. O sea, ya he hecho la campaña, por así decirlo, la trama inicial de aquí de Sutherland, o sea, de escapar de las fauces, tal, igual, todo ese tema, y me han salido los tentáculos, o sea, me ha subido las estadísticas, las corrupciones estas que te son. Suben la estadística, la devastación crepuscular, salta, pues eso, cada bastante. Y el tema es que me salió así de casualidad y dije, oh, pues bueno, como estos personajes, el que tengo en el oficial, voy a mirar en la bolsa, porque en la bolsa tengo bastante equipo con corrupción que no lo llevo puesto, pues porque me subía mucho la corrupción, ¿no? Mira, ahí va la devastación. Bueno, pues ahí veis, ¿no? O sea, que van saliendo, van saliendo. Mira, ahí está el tentáculo. Esto, puede que sea un bug, puede que sea un bug, puede que se les haya colado, puede, mira, otra vez ha salido el tentáculo, han salido dos en el mismo bicho. Puede que se les haya colado y finalmente se quite, o puede que sea eso, una batelforada total en la que han dicho una cosa y finalmente, pues puede que sea otra. Ahora, mi consejo, yo, a ver, ya os digo que yo tenía un par de piezas y sí que como tenía varias que tengo pendiente cambiarme en el oficial, al copiar este personaje a la beta, pues las tenía en la bolsa. Me los he equipado y eso, pues ahora voy con dos o tres que tienen la devastación crepuscular al tope, otro que tiene uno o dos con el tentáculo a tope, ¿vale? Que sí de celeridad, que sí de maestría y tal, ¿no? Entonces, mi consejo, si conseguís equipo corrupto, yo que sé, a las malas, guardarlo en la bolsa, ¿vale? O en el banco, cuando llegue el pre-expansión. Si eso se ha quitado y no funciona, pues ya está, lo vendéis. O sea, no vais a perder oro por venderlo ahora o por venderlo cuando salga el pre-expansión. Pero sí es cierto que a mí personalmente, bueno, pues ya habéis visto, o sea, te salta la devastación crepuscular, te salta el otro y te ayuda ahí a matar los bichos. Sobre todo, pues al principio de expansión, que la verdad que hay algunos bichos que son duritos, son duritos y no te van a matar, pero si se te juntan dos o tres, pues te pueden dar un susto. Y más si vas con algún alter, ¿vale? Ya os digo, de momento no sé si es una battle forada total o si es un bug, ¿ok? O es que todavía no lo han arreglado. Yo el tema que le tengo es ese, o sea, que esto es una cosa que se quita, que se supone que se quitaba en el pre-expansión y esto que estamos probando ya es la expansión. El pre-expansión lo probaremos en el PTR, en el reino de pruebas de ese parche 9.0, ¿vale? O si meten aquí alguna parte del evento del pre-expansión. Pero esto ya es pasado el pre-expansión y que siga estando, a mí me da, a mí me da ahí que pensar, ¿vale? Sí que comprar corrupciones no se pueden comprar ya, ese tipo de cosas, lo que ya sabíamos no se puede hacer, pero las piezas de equipo siguen teniendo ahí. La corrupción sí que está como en gris, como si estuviese inactivo, pero sigue saliendo el efecto, sigue saliendo el efecto, o sea, es como, es bastante raro, es bastante raro, ya os digo. Ahora que ver finalmente qué pasa con esto. Yo por mi parte, pues en cuanto se vea si lo arreglan o si lo cambian o cualquier cosa, pues yo os informaré. Pero que sepáis que a día de hoy, esto es como siempre digo, o sea, esto no es ni de data mineado, ni de oído, ni de nada, esto es a día de hoy. En la beta, esto, como habéis visto, está así. Las corrupciones funcionan, ¿vale? Así que ya que cada uno haga lo que quiera con su body y con su equipo. ¿Bien? Por aquí nada más. Espero que el vídeo, pues, se nos haya resultado curioso de ayudar a entretenidos. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad. Y yo me voy diciendo un beso, un saludo, cuidados y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat, when I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom. ¡Gracias!